y bueno chicos en el diario vamos a aprender cómo borrar todos los mensajes de tu correo electrónico de un solo clic básicamente muy sencillo en este caso no podemos utilizar la aplicación básicamente de gmail pero lo que vamos a hacer es dirigirnos al link de la descripción del vídeo para realizarlo a través del navegador damos clic en la página y le damos en iniciar sesión y si no tienen su sesión iniciada pues la inicia una vez que inicien sesión les saldrá esta opción y lo que van a hacer es solicitar la versión de escritorio dando clic a los tres puntitos y luego por supuesto dándole donde dice solicitar escritorio o salir escritor o algo por decirlo bien aquí te sale la interfaz básicamente de obviamente de gmail y simplemente le das clic en esa casilla como no se vio en ese cuadrado le das clic y se seleccionan todos de manera automática así que como ven es muy sencillo y muy fácil seleccionar todos los mensajes como digo hacemos clic en el cuadrado y simplemente se seleccionan todos los mensajes ahora vamos a hacer clic donde dice seleccionar siete mil y pico de mensajes esta estación le damos clic y bien básicamente con eso lo que hacemos que se seleccionan todos los mensajes de este apartado que estamos en el apartado de principal y bien una vez realizado eso este proceso le damos clic en el icono de bueno de la basura básicamente es este aquí le damos clic y bueno eliminamos todos los mensajes nos preguntará si queremos eliminarlo realmente y le damos en sí y con eso se eliminarían todos los mensajes vale y bueno ahora vamos a eliminarlo y bien como digo estamos en la parte donde dice principal y son una parte de los mensajes pero hay otra por ejemplo está la casilla de social le damos clic en la parte de social y aquí nos salen otros mensajes que tenemos que eliminar y lo realizamos de igual manera le damos clic en la casilla del cuadrado nuevamente le damos en seleccionar todos los mensajes en el letrero azul que te sale ahí le damos clic y en este caso son 17 mil mensajes así que para que se hagan una idea de los mensajes que hay ahí y bien lo seleccionamos todo y nuevamente le damos en eliminar y bien realizamos ese proceso y luego por último vamos al apartado de promociones de seleccionamos esta casilla bueno una vez que ustedes eliminen todos los mensajes le damos en promociones y en promociones ahí sí también seleccionamos absolutamente toda la casilla y lo eliminamos y bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo